Tras el aumento de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, que ya supera las 100.000 muertes anuales, San Francisco creará el primer centro público para inyectarse de forma segura, algo que va en contra de la ley federal. La alcaldesa de San Francisco, London Bridge, quiere que acudan los adictos a las drogas para inyectarse fentanilo y metanfetaminas bajo supervisión y de forma segura, en vez de hacerlo en la calle. En 2020, en la ciudad murieron el doble de personas por sobredosis de drogas que por COVID-19. Uno de los principales problemas de esta iniciativa es que va en contra de la ley federal. Sin embargo, la ciudad considera que ya no puede más. Las cifras reales por sobredosis podrían ser un 20 o 30% mayor a las cifras oficiales.